Después de cuatro semanas de trabajo y un partido de preparación, FASE declaró listo para afrontar el inicio del torneo Clausura 2019. Su primer desafío será un Luis Angel Firpo que, contrario a los santanecos, apenas realizó una semana de pretemporada, con miras al nuevo torneo. Con penetrados y sabemos perfectamente que cualquier problema que pueda estar pasando Firpo, por ahí ellos también lo revierten, como pasó las últimas veces que nos hemos enfrentado a ellos. Habían venido sin cobrar, habían venido sin entrenar y vinieron y por ahí nos complicaron un poco. Entonces creo que nosotros estamos con el objetivo de poder hacer las cosas de la mejor manera y no estamos confiados. Ante la salida del argentino Matías Coloca, el cuerpo técnico del club deportivo FASE tiene claro quién será el portero titular este domingo ante el equipo Pampero. El nacional Nicolás Pacheco, que apenas jugó un partido de Copa la temporada pasada, será el encargado de defender el arco del cuadro santaneco. En el inicio del torneo clausura 2019. Hemos arrancado con Nico, no quiere decir que Héctor no va a tener participación, nosotros evaluamos, como ellos bien lo saben, el rendimiento. En ese sentido Nico, por el trabajo que ha hecho, también por la continuidad de estar con nosotros y de estar en el club, seguramente se perfilará para iniciar. Estamos contentos con ambos, la verdad, han hecho un buen trabajo. Los jugadores nacionales, Fernando Castillo y Melvin Alfaro, son los únicos descartes por lesión en un cuadro santaneco que sigue la espera de la transferencia internacional del defensa salvadoreño Roberto Domínguez. Bueno, tenemos a Fernando sí con algunas molestias físicas en los gemelos, un poquito normales por la lesión que él tuvo y que obviamente es una lesión que hay que llevar de a poco en la parte física. Igual que a Melvin, son los dos únicos que sufrieron lesiones al final del torneo y que en su proceso de adaptación física todavía necesitan evolucionar por el tipo de lesiones que han tenido. Al igual que lo hizo en el partido de vuelta de cuartos de final ante Isidro Metapan, Club Deportivo FAS jugará de local en el estadio Simeón Magaña de Huachapán. Además, la directiva de los santanecos comunicó que la barra visitante no podrá ingresar en el primer partido ante Luis Ángel Firpo. Con imágenes de David Celada informó para marcador final, Guillermo Strada.